Estoy bien feliz Ahora si me siento bien Porque me enamore Porque me encontre Para que si me quede Que me quede a mi también Estoy bien feliz Me siento bien Estoy bien Porque me siento bien Que me enamore Porque me enamore Siento que Solo a mi también Quiero que me corresponde Que también me enamore Siento bien Siento bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Porque me enamore Yo quiero también Me quiero Estoy bien feliz Estoy bien Estoy bien Me enamore